El mundo tal y como lo conocemos ha dado paso a una vida más ruin. Las guerras, los gobiernos, las enfermedades y la nueva sustancia conocida como elemento ha llevado a la humanidad prácticamente a su extinción. En un principio, una serie de científicos de industrias TEC buscaban una alternativa viable para la supervivencia humana, empleando hábitats controlados conocidos como arcas. Lugares utópicos donde reiniciar a la humanidad y poder salvarla. Pero pasó lo que tenía que pasar. Los poderosos se hicieron con el control de muchas instalaciones científicas y viendo que no resultaría productivo para sus negocios, lo usaron con otros fines. Empleando sujetos de prueba, llamados supervivientes, comenzaron a recrear arcas con el único sentido del entretenimiento y la diversión. Su único fin era lucrarse con las apuestas de ver cuánto tiempo duraba con vida cada superviviente. Pero la historia siempre nos ha enseñado que cuanto más oscuridad hay en el mundo, siempre existe una luz que nos guía en la esperanza. Siempre existe una luz que nos cambia en transcurso de los acontecimientos. Una luz que nos llegue a los corazones y haga poderosos a los indefensos. Es el momento de que todos aquellos que han hecho sufrir a la humanidad paguen por sus actos. Es el momento de que David derrote a Goliath. Es el momento de... ...Romeosaurio.